Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita mi época. Hola, soy Ecuador. En nombre de nuestro Cantón Ecológico Intercultural, Taisha, en calidad de su alcalde, Celestino Dizum, quiero invitarles para que nos conozcan como Cantón Ecológico Intercultural. Está habitado por hombres y mujeres de la nacionalidad Shuarachuar, pueblo mestizo hispano hablante. Tenemos una naturaleza en estado natural, tenemos cascadas, tenemos ríos, tenemos riachuelos, tenemos cultura, tenemos las costumbres propias, la forma de relacionarse de manera especial con la madre naturaleza, más conocido como Pachamama en lengua Shuar, nunca es la madre naturaleza. Queremos que el Ecuador conozca esta maravilla que ofrece todavía este Cantón Ecológico. Este rincón amazónico, queremos que también sean partícipes de este estado natural, de la belleza que aún nos ofrece esta madre naturaleza. Estamos abiertos, esperándoles para que nos acompañen todos los años. Vengan a conocer en las festividades de nuestro Cantón, del 21 al 28 de junio. Demostraremos al mundo y al Ecuador nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras sabidurías.